Música Señores que tal, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana, agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12 dependiendo de su señal de cable y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven en nuestras plataformas, señor director, le damos opción siempre a que se puedan conectar. Gracias, ahí están, la gente que se ha suscrito, que es parte de este contenido, yo les agradezco inmensamente todo ese tiempo, cuatro años que cumplimos, así lo estábamos diciendo ayer, gracias a las que han hecho llegar sus saludos. Miren, ayer cuando yo salí de este programa fui a un encuentro que invitaba al presidente de la república con periodistas, estaban directores de medios, estaban también gente que está en diferentes programas y que tiene comunicación con la gente, que básicamente a uno le invitan no por uno mismo, sino porque existe la posibilidad de que le transmita a ustedes alguna de las ideas que ellos quieren explicar. Y dieron la oportunidad de hacer preguntas. El objeto de este encuentro, de esta reunión, era básicamente hablar de las escuelas que fueron recibidas en proceso de construcción. Lo que dice el gobierno es que de poco más de 700, creo 743 escuelas que habían en proceso de reconstrucción, una buena parte no se podrá culminar. Y no se podrá culminar porque no tenía ningún sustento, han ido logrando como que con el tiempo haciendo una reestructuración. Poco más de 300 escuelas serán las que van a ser trabajadas. Hay unas 20 que están terminadas, esperan terminar 64 a fin de este año y el próximo año de un poquito más de 100, que en este momento ya están trabajando. Cuando el gobierno recibe, es lo que dicen ellos, explican, cuando reciben la administración pública, se encuentran con ese grueso de escuelas que tenían diferentes situaciones. Escuelas en diferentes lugares, había algunas que venían desde la época de Hipólito Mejía, que nunca se le hizo más nada. Habían otras escuelas que habían sido iniciadas en el gobierno de Leonel Fernández, que el siguiente no lo terminó, a pesar de que era del mismo partido. Habían otras escuelas que fueron entregadas, por ejemplo, 42 escuelas que fueron entregadas a contratistas. Le pagaron parte del dinero contratista, pero no había solar para hacer la escuela, ¿habían eso? Sí, solar. Sí, solar. Le daban el dinero una parte y no había solar. Habían escuelas que tenían hasta el 95% pagado, pero todavía no estaban concluidas. Habían escuelas que tenían solar, unos 34, pero que tenían problemas de documentación con esos solares. No se hicieron estudios de suelo, ningún estudio a nivel estructural, de modo que encontraron escuelas que había que hacerla en una laguna o un terreno que se inundaba de agua, como pasó con la Victoria. Había todo ese tipo de situaciones. Hubo una escuela que hacerla cerca de la escuela, o sea, toda la empalizada de la escuela, costaba más dinero que hacer la escuela, tenía seis aulas, pero hacerla cerca era más grande, costaba más. Había otra que estaba situada frente a un politécnico y ahí iban a hacer otro politécnico y no se necesita porque los estudiantes en ese politécnico todavía hay mucho espacio, entonces se lo dieron a Infotet. Hubo otra escuela en Bonao que la hicieron, pero que al lado había una fábrica que afecta a los niños, no podía estar, entonces se la dieron a Infotet también. Hay diez escuelas que los contratistas se niegan a firmar que van a modificar sus contratos. Hay otras escuelas que están en manos de contratistas que ya fallecieron. Hay otras escuelas que están en manos de contratistas que viven fuera del país, que dejaron eso, que vieron un dinero y se fueron y no están. Hay otras escuelas que cuando lo abandona el primer contratista, entonces hay un segundo que estaba establecido y cuando llaman al segundo él no sabía que él era parte de ninguna escuela. Hay una escuela donde hay una señora de más de 80 años que tiene una escuela a cargo en el sur y pide que se la pongan más cercano porque realmente eso se lo dieron pero ella no pensó que eso se iba a hacer. Han dejado a todos los mismos contratistas. Hay delitos, dice el presidente. Hay delitos. Ellos consideran que se ha vulnerado la ley en muchos de esos procesos y que están entregando al Ministerio Público las informaciones del lugar. Hubo que hacer una ley especial, la hicieron el año pasado, para poder incrementar el 25% que dice la ley, que es lo que se puede dar un poco más cuando hay un presupuesto. Si yo presupuesto en el estado que voy a comprar este vaso de agua y yo digo que ese vaso de agua vale 100 pesos, entonces yo podría eventualmente, según la ley, podría llegar a costar 125, nunca 200. Pero hay escuelas que ha pasado exactamente eso, que se ha duplicado o se ha triplicado el precio. Por lo tanto, hay una ley donde todo el proceso comienza de cero, o sea, de nuevo. Muchas situaciones con muchas escuelas que sabemos que al final es la vida de personas. Hay escuelas que la construyeron lejos de la comunidad. Eso tiene una explicación. Eso es que el compañero que vendía el terreno tenía dos kilómetros. Bueno, pues vamos a llevar a los muchachos dos kilómetros. Yo conozco un caso en el Ceibo que es así. La escuela de la Higuera la pusieron en una distancia increíble estando en el poblado, teniendo tierra en el poblado. Bueno, porque había alguien que tenía que vender ese terreno. Eso me lo habían dicho hace mucho tiempo. Encontramos distintos sitios en el país donde eso ocurrió. Entonces, el gobierno tiene que conseguir espacios ahí. Yo me quedé admirada de la cantidad de gente, de muchachos que están ahora mismo sin cúpulos en las escuelas. Eso no se ha dado casi. Pero lo que están explicando es que muchos de los colegios privados cerraron sus puertas en la pandemia. Porque los colegios pobres son como la fritura. Fríen hoy para comer en la noche. O sea, se alimenta. Tú cómete lo que vives al momento. No tienes esa capacidad de gestionar algo que dejó de recibir dinero. Como es lo que pasó con muchos colegios. Quebraron. Tenían que pagar. Si desvinculaban personal, pagarle a ese personal su cesantía. Y tuvieron problemas. Entonces, el gobierno está alquilando parte de la estructura. Están ahora ya, dicen, licitando para, procediendo para hacer los centros que van a recibir a los niños de 3 a 5 años. Los niños menores. Y el INAI Pizodoro se dedicaría a niños de menos de 3 años. Hay muchas situaciones ahí, realmente. Alguien le preguntó, ¿y por qué tanto tiempo? Han pasado 2 años de gobierno. Bueno, dice, primero, porque la prioridad cuando se entró era la pandemia. O sea, era la pandemia. Era resolver el problema de la pandemia. Sabemos que, ciertamente. Y luego dijo, ni yo ni nadie de los que estamos aquí queríamos violar la ley. Por lo tanto, decía el presidente, estuvieron cruzados de brazos. En el sentido de que no tenían posibilidad de reiniciar unos trabajos de unos procesos que no eran factibles, que no eran aplicables. Entonces, hasta que vino la ley nueva, que fue a comienzo de septiembre del año pasado, empezaron entonces a hacer el proceso de nuevo. Por eso es que tenemos menos de 200 escuelas en construcción. Con todas las situaciones que se están planteando. Es un tema importante, lo vamos a seguir tratando después. Pero es, también nos muestra el histórico. Porque a mí no me importa. Ayer pudo ser un gobierno, antes de ayer pudo ser otro. Y todo lo que vean. Pero para que ustedes vean cómo en lo largo del tiempo se ha tratado el 4%. Sería muy importante que el gobierno presente todas las pruebas donde se ha vulnerado la ley y que el Ministerio Público pueda actuar. Es un gran desafío para el Ministerio Público, que está así, lleno de casos y de casos tremendos, con mucha presión. Porque usted le va a demostrar a un ladrón famélico que se robó un chivo. Eso no es problema. Le ponen, se robó un chivo ayer, lo dijo fulano y ya. Con eso lo condena. Pero cuando es una gente, usted sabe que tiene poder, que tiene dinero, que usted tiene que demostrar bien de qué color era ese chivo. Cómo era la soga tener chivo. Quién lo vio. Si tenía lente, quién lo vio. Si se hizo la revisión médica para ver si esos lentes veían bien, porque pudo que se viese equivocado, porque usted no ve. Entonces, no es lo mismo que se robe un chivo, un ladrón famélico de un barrio, que se lo robe una gente que tenga poder, dinero y estancia política. Hay que dedicar más tiempo, porque van a preguntar hasta el tipo de gafa que usa, quién lo vio. Eso es lo que pasa. Los casos son más complejos, es lo que quiero explicar. No se trata exactamente de chivo. Ustedes saben que se trata de mucho más que un chivo, pero se vuelven complejos también por esa situación y por esa razón. Entonces, atentos a eso, quise compartirle, porque bueno, a fin de cuentas es una conversación que no sostuvieron conmigo. La sostienen conmigo y con los que estábamos ahí. En cuanto se supone, podemos contarle a ustedes, porque además sé que muchos de los que están viendo el programa, podrían verlo, son padres interesados en que los sistemas de sus escuelas se resuelvan. Y yo he recibido muchas quejas de muchos lugares donde hay escuelas que no funcionan. Ojalá y puedan agarrar el toro por los cuernos y este sistema de educación funcione de verdad. Yo voy a ir a la pausa y cuando regrese de la pausa, recientemente se decidió en el país adoptar una posición que el país hace tiempo que tenía firmada, que fue a descentar, dignificar la vida de las trabajadoras domésticas. Yo sé que hay muchas quejas por eso. Hay gente que dice, yo tengo una trabajadora doméstica, pero todo eso es requisito ahora. Porque nos hemos habituado a que cogemos una gente, le decimos, mire, usted está aquí todo el día, y hasta las 12 de la noche hay gente mandando gente, gente que le gusta mandar. Tráeme agua, háme esto, coge aquí, ven allí, ven. Mandando gente todo el tiempo. Y le paga tricheles. Hay gente así. Entonces, para esa gente eso no es bueno, reconocer derechos de los otros. Esa gente que quiere tener esclavos no le gusta eso. Pero la gente decente, que son la mayoría, yo entiendo que los que ven en este programa es gente decente, quiere conocer de los derechos del otro y quiere saber, quiere vivir en una sociedad donde me respeten a mí, usted respete al otro. Y a fin de cuentas vivamos un poco mejor, porque esto es breve. Todo el mundo. Entonces, eso se trata con las trabajadoras domésticas. Hoy, Gianna de Olio, que es abogada y está especializada en el tema de seguridad social, está con nosotros para explicarnos todo lo que concierne a esa nueva modalidad que tenemos en el país, que son los instrumentos legales que ha determinado el gobierno van a regir para la empleomanía doméstica, que es básicamente femenina. Claro que con Gianna podemos hacer otras preguntas de la seguridad social. Así que yo le invito, yo creo que el director tiene el número de teléfono. Vamos a poner ese número de teléfono. Ustedes lo pueden apuntar. Vayan preparándose para llamar, para preguntar. Hoy vamos a tener el número fijo para que ustedes puedan llamar. Vamos a abrir teléfonos y todas las preguntas que ustedes tienen en el ámbito de la seguridad social, se las vamos a preguntar a Gianna. Yo estaba hablando de la seguridad social por algo que me dio como un poco de pique, pero que se lo voy a explicar ahorita, que tiene que ver con el dinero que reciben aquellos que ya cumplieron la edad, que entraron, que es de ingreso tardío a la seguridad social y que cumplen, tienen 60 o más años, terminan sus trabajos y entonces hay que devolverle todo el dinero de su fondo de pensiones. Hay gente que se la pone en China, pero eso es fácil tener ese dinero. Y hoy le vamos a explicar cómo ustedes pueden hacerlo. También con Gianna, que es la que sabe de eso. Así que no pierdo más tiempo para aprovechar el tiempo de Gianna. Regresamos de una vez. ¡Gracias!